Estamos con el subsecretario de Producción del Gobierno de Junín, con Daniel Coria. Bueno, Daniel, se había pedido en su momento la emergencia agropecuaria para aquí, para el partido de Junín. Bueno, finalmente es una resolución que ha adoptado el Gobierno de la provincia. Sí, se daba la resolución, la última que tomó para varios partidos de la provincia. Bueno, el decreto le ha concedido, digamos, la emergencia en cuatro cuarteles del distrito. Sería el 5, el 11, el 12 y el 13. Eso en forma automática, digamos, los productores que estén en esos cuarteles y estén en situación de emergencia, digamos, la elevación es en forma automática. En el resto de partidos se hace en forma individual. Es importante que esto es hasta el 31 de marzo, es la fecha límite, digamos, para la presentación de las declaraciones juradas. Y, bueno, tendría una vigencia del 1 de enero al 30 de junio del 2017. Y, por otro lado, todavía sigue vigente la convocatoria de emergencia individual, que fue de octubre a marzo de este año, el 31 de marzo. Que eso ya se recibieron 40 declaraciones juradas, de aproximadamente 11.800 hectáreas, que también, bueno, tiene hasta el 31 para esa convocatoria. Bueno, importante, no era lo que se había solicitado y, bueno, finalmente se cumplió como se venía comentando. Sí, bueno, para los productores que lo soliciten ya se pueden acercar o asesorarse en la Secretaría de Economía y Producción. Y estamos elevando al Consejo un proyecto de ordenanza para lo que es que contemple lo que es vial de la municipalidad.